Bueno, fue muy positivo, tuvimos gente repartida prácticamente los seis días de la Expo, ya el miércoles que sabíamos que podía llegar a ser el día más flojo, igual que el día lunes, el día del aniversario, los dos días estuvieron con muchísima concurrencia, la verdad que fue altamente positivo, tenemos que después, como vos me preguntabas, hacer los números sobre todo, el tema, si realmente se justifica hacer tantos días de esta actividad, muchos feriantes estaban cansados, pero yo sé que todo lo que tiene que ver con los puestos gastronómicos son los que tienen más volumen de venta, por supuesto, a ellos cuantos más días mejor les rinde, pero bueno, tenemos que ver después los artesanos y manueleros, diseñadores, como les fue en línea general. Pero bueno, fue una gran fiesta para la ciudad, hubo mucha concurrencia, nos tocaron días medio fríos, pero eso no impidió que se realicen las actividades, así que bueno, altamente positivo y satisfactorio todo lo que realizamos. También teniendo en cuenta la noche de la vigilia, la cantidad de gente que se acercó hasta el estadio municipal. La noche de la vigilia, bueno, que era el día más fuerte que nosotros teníamos, sobre todo por los números artísticos que nos iban a visitar, el clima se puso bastante adverso, hacía muchísimo frío, pero bueno, mucha gente se quedó al show de Bahiano, que nos vimos con algunas dificultades técnicas que hizo que el espectáculo se retrasara, hubo una demora ahí con los equipos de Backlight, que venían desde otra localidad. No quisimos en ningún momento modificar la grilla, ni sacarle tiempo a los artistas locales, que estaban esperando también su momento de actuación en el escenario, así que bueno, todos tuvieron su momento para mostrarse y la gente aplaudió y acompañó. Bueno, la verdad que se ha ido modificando a lo largo de los años la fiesta, primero se hacía en la trochita, luego el año pasado se hizo aquí en la Plaza General San Martín, y este año en el estadio municipal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto estos cambios? Hay muchas cosas para rever, creo que la trochita es un espacio que está como institucionalizado, hay mucha gente que le gusta mucho ese predio, por la disposición y por la manera que se pueda acomodar el escenario. Fue muy positivo para la Expo, esta unión entre las dos fiestas, entre la Expo Verano Esquel y el aniversario de la Vigilia. Pero bueno, habría que después hacer una especie de consulta popular, a ver qué les ha parecido y si ha dado resultado realmente esto que habíamos hecho, que es cambiar de lugar. El año pasado nos acompañó el clima, estuvo la verdad que el día que hicimos la vigilia, acá frente al edificio histórico de la municipalidad, fue un día hermoso, el edificio se veía muy bonito, iluminado, el contraste estaba espectacular. Y ahora la vigilia en el gimnasio hizo que todo se concentrara ahí, todas las actividades, fue positivo para todos los food trucks y los puestos. Pero bueno, habría que preguntar después qué le pareció a la gente y evaluar eso de su opinión, ver si no es necesario devolverle la fiesta al predio de la trochita.